Bodas colectivas en Banderilla como parte del programa estatal e instrucción del gobierno del estado de acercar y facilitar los trámites. Se realizará la boda colectiva en Banderilla el 25 de febrero, comenta Jacqueline Hernández, oficial del registro civil. Los requisitos que estamos solicitando son las actas de nacimiento de los contrayentes, la CUR, identificación oficial, obviamente que sean residentes de aquí del municipio, porque en los 212 municipios se van a llevar igual las bodas colectivas. Comprobante de domicilio, análisis prenuptiales y en su defecto un escrito donde se omitan los análisis, ya que algunas parejas ya tienen tiempo radicando juntos o igual ya tienen hijos. El DIF municipal, siempre cercano a los ciudadanos, se suma al programa estatal, con el apoyo a los matrimonios interesados en unirse legalmente a sus destinos. Así lo comenta Emilio Bandala, director del DIF. Que todos los ciudadanos banderillenses puedan llevar a cabo su boda colectiva, totalmente gratuita, y bueno, pues seguimos invitando a los banderillenses para que puedan tener su registro con la juez de registro civil, la licenciada Jacqueline. El aspecto legal que se da a la Unión de los Contrayentes, la Procuradora de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes en Banderilla, comenta como coordinadora del evento. Certeza jurídica, bueno, a las familias y con esto, bueno, se complementa lo que es el derecho de los niños también a tener una familia y efectivamente en coordinación con el registro civil del ayuntamiento, bueno, es como se lleva a cabo este evento. Con el arreglo de cabello a la novia y el corte al novio, cortesía del DIF municipal, la primer pareja comenta cómo se decidieron y el por qué participaron en este programa. Pues es que a veces, por decir, yo anduve, soy chofer de camiones de carga, ando uno siempre fuera, sabemos que tenemos nuestras cositas, que hemos trabajado muchos años, entonces usted sabe automáticamente que si no hay un papel, pues me llega a pasar algo. Yo voy a casar contigo por interés o eso, yo porque lo quiero y lo respeto, entonces no me voy a llevar nada, pero no sabe uno, ahora sí, porque los hijos se van a casar y no sabe uno, ahora sí, como la pareja que les vayan a tocar, pero pues uno que sabe. Recuerden los interesados que el formato de inscripción se obtiene en el registro civil de Banderilla y el límite de entrega será el 15 de febrero. Luis Antonio de Luna Ortega, RTV, más noticias.